la máquina. En el año de 1747, en Hamburgo, 1747, nace el astrónomo Johann Ellert, quien fuera descubridor y un hombre que catalogó objetos en el espacio profundo. Fue el primero en catalogar nebulosas, cúmulos globulares. Él fue, fíjense que William Herschel descubrió el planeta Jorge. Y dices tú, ¿y eso qué es? Resulta que es el planeta Urano que en su primer nombre, Herschel, le puso Jorge por el rey de Inglaterra. Pero pues entonces llegaron a pensar en la convención de la unidad, de la unión astronómica inglesa que pues esto no podía ser así. Entonces le pusieron Urano, que es hijo de Gea, la diosa de la Tierra en la mitología. Urano es lo impredecible, es lo voluble, es lo cambiante, es lo sorprendente. Y entonces se le pone Urano a su gerencia de Ellert, ya que Herschel le había puesto a Urano en nombre de Jorge.